El 16 de julio de 1992, la banda terrorista Sendero Luminoso desató el horror en la cuadra 2 de la calle Tarata en Miraflores. El ataque genocida con la detonación de dos coches bomba cargados con media tonelada de explosivos, anjo y dinamita, registrado a las 9 de la noche, mató a 25 personas y dejó heridas de diverso grado y con secuelas permanentes a otras 229. Los cabecillas comunistas del autoproclamado marxismo-leninismo-mauismo-pensamiento Gonzalo, Abimael Guzmán, Yelena y Parraguirre, fueron condenados a cadena perpetua por este acto abominable. Otros terroristas, como ellos, fueron sentenciados a solo 30 años de prisión. El letal ataque, además de matar y mutilar a quienes vivían en el lugar o se encontraban en él, devastó la zona. La onda expansiva destruyó todo en un radio de 400 metros. Viviendas, edificios, vehículos, todo. Las pérdidas económicas entonces se estimaron en más de 3 millones de dólares. El alcalde Luis Molina, acompañado de los regidores Jorge Gurmendi y Flavia Ramos, rindieron tributo a las víctimas de ese execrable hecho durante la ceremonia en la que se ofrendó una corona de flores y guardó un minuto de silencio por sus almas ante el monumento erigido en el hoy Boulevard Tarata. Oí ese estruendo terrible de la bomba y fue horroroso porque yo a mi hijo lo había dejado durmiendo cerca a la ventana que tenía Lunas. Eso fue terrible, como si hubiese sido ahí a media cuadra de mi casa y eso que eran ocho cuadras. Un amigo tuvo una herida por el abdomen y le destruyó los intestinos que quedó mal para toda su vida. Fue horroroso y espero que nunca más volvamos a eso. El terrorismo criminal atacó y desandró nuestro país. Apostemos siempre por la vida. Terrorismo nunca más.